Este es un avance informativo de Todo Deportes a través de Prensalibre.com Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 13 de abril de 2016. Estas son las noticias más relevantes a las 12.30 horas. Comunicaciones recibirá hoy a las 4 de la tarde a Deportivo Guastatoya, un partido en el que los dirigidos por Iván Sopeño tienen el objetivo de quedarse con los tres puntos para afianzarse en la zona de clasificación. El silbante Walter López ha sido el designado para impartir el orden. Los albos regresan al estadio Mateo Flores después de dos victorias en el Cementos Progreso. En la Liga de Campeones de Europa, el Barcelona saldrá encabezado por su tridente ofensivo en el partido de vuelta de los cuartos de final, donde tienen ventaja de 2-1 frente al Atlético de Madrid. El cuadro culé a línea con Ter Stegen, Piqué, Mascherano, Alves, Alba, Rakitic, Sergio, Iniesta, Suárez, Messi y Neymar. Por su parte, los colchoneros salen al campo con Oblak, Juanfran, Godín, Lucas, Felipe Luis, Augusto, Kavi, Coque, Saúl, Carrasco y Griezmann. En el fútbol internacional, el delantero Karim Benzema, implicado en un caso de chantaje contra su compañero Mathieu Balbuena, no será seleccionado para jugar la próxima Eurocopa. Anunció este miércoles en Twitter el jugador del Real Madrid y la Federación Francesa de Fútbol en un comunicado, en la cual se justifica la decisión por la necesidad de trabajar por la unidad en el seno y alrededor del grupo, y además para poder ser un ejemplo para todos. Y la UEFA abrió un proceso disciplinario contra el Manchester City por el uso de artefactos pirotécnicos durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, celebrado el martes contra el Paris Saint-Germain. Anunció este miércoles la instancia europea en su página web. Y lo recuerda seguirnos con más información deportiva en Twitter arroba todo deportes guión bajo pl.